Les voy a contar algo, sobre todo lo que es un día en la vicepresidencia. Normalmente son días que empiezan muy temprano y acaban muy tarde. Son días realmente de mucho trabajo, días en los cuales hay una expectativa grandísima por las cosas en las cuales estamos trabajando y días en los cuales uno dice, seguimos trabajando. Hoy, después de una semana en donde estuvimos tres días con la maravillosa población de Limón, viendo de cerca tanto la cultura, lo lindo de la población, pero también sobre todo las necesidades, retornamos con fuerzas para poder seguir y para poder seguir trabajando y continuando. No, señor alcalde, no vino doña Catherine, pero vino la vicepresidenta de la República, vino la coordinadora del sector social y que tiene la rectoría política del sector educación. Doña Catherine en este momento está trabajando, trabajando con sus viceministros arduamente porque para este gobierno la educación es fundamental y todos somos técnicos que venimos a hacer un trabajo no representativo, sino activo. Y por eso ella desafortunadamente no está aquí, pero yo estoy aquí. Y les contaba lo del trabajo de vicepresidencia porque justo un día antes yo me pongo a repasar lo que va a ver el día siguiente porque las agendas son un poco apretadas y al ser un poco apretadas de llevar un poco de antelación y planificación, como yo la tenía, ¿verdad?, conceptualizada, imposible. Entonces, el día de ayer me pongo a ver, mira, invitaron al señor presidente y me delegó esta representación porque justamente yo estoy en la rectoría educativa y tengo que estar aquí para saber cuáles son las necesidades del sector educación y para saber si la señora ministra está haciendo lo que tiene que hacer porque nosotros le damos la dirección política. Los vicepresidentes, por un decreto ejecutivo, nos dividimos las instituciones para que ninguna se salga del canasto, sino siga la línea del gobierno, que es lo que pretendemos e implementamos en el plan de gobierno y ahora en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ese es el seguimiento que se les brinda. Entonces, vengo, ¿verdad?, y preparo, llamo a mi staff de lujo que tengo en el despacho y empiezo a ver las preguntas y consultas que justamente tenían estudiantes sobre la infraestructura, sobre qué vamos a hacer si no nos abren determinados lugares y yo digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, por favor, inmediatamente tráigame qué es lo que está pasando en el Salud de Usaga. Y el equipo técnico buenísimo que tengo, de una vez vino aquí preparado porque no venimos a hacer un saludo a la bandera, venimos a trabajar y justamente por eso les pedí a los compañeros del MEP y a mi equipo de presupuesto venir y revisar porque de análisis y diagnósticos sobran, pero hay cosas más profundas de fondo de legalidad que hay que valorar y por las cuales muchas veces no se pueden generar los cambios que muy bonitos suenan en un discurso, pero en la práctica no se pueden hacer. Entonces, ahí es donde la comunicación y la comunicación asertiva, clara, es importante, pero también sabemos las necesidades que hay y que nos han transmitido sobre la modificación de lo que es la ley de fundación de ustedes para que el MEP pueda apoyarles más en los gastos administrativos. Es ver qué se puede hacer. A mí lo que me duele más, sobre todo, es saber que en abril del 2020, o sea, estas cosas vienen de mucho tiempo atrás, de una gestión, no, de una desaparecida gestión en cuanto a muchas de las cosas que son críticas para hacer. Y eso es a veces lo que a uno lo llena de frustración porque vinimos aquí a trabajar y no nos preocupan los problemas y como lo dice el jefe, ¿verdad? Justo vinimos a eso y justo fuimos reclutados para eso. Pero muchas veces los problemas son tantos y uno dice, pero por Dios, esto se puede haber resuelto de X o Y forma que uno dice, ¿qué pasó aquí? Y sí, como lo mencioné hace un rato, que me decían, veas, que hay que ser más paciente, más tolerante. Y yo, este gobierno sobra en paciencia y tolerancia, pero no es paciente y tolerante ante la desidia y la ineficiencia. Y eso ha sido de años de años. Entonces, si vemos que somos muchas veces bruscos al entrar, bruscos al hablar y sobre todo que queremos hacer las cosas es porque realmente queremos hacer las cosas rápido y porque son tantos los problemas que hay que abordar que queremos, nos faltan horas en el día para poder abordarlos todos. Todos estamos abocados a trabajar 24-7. Yo ya me olvidé de lo que era un fin de semana, me olvidé de lo que era un feriado, ¿verdad? Y mi familia lo comprende perfectamente porque mi esposo el día que me vio, el 8 de mayo, vestida de blanco, me dijo, te casaste cuatro años con el Estado. Y así todas las personas que están dando, no solo de su tiempo, de su experiencia, de su conocimiento, sino también sacrificando su vida familiar porque ustedes y ustedes sobre todo son lo más importante. Nada más para cerrar, yo tenía un discurso súper bonito que me había elaborado los compañeros y sobre todo porque ellos lo elaboran y yo lo despedazo, ¿verdad? como en diez cosas, pero la idea es que salga algo que realmente represente lo que yo quería plasmar en ustedes. Y no puedo venir solamente a felicitarlos por esos 180 años que obviamente los felicito, ¿verdad? sino también a darles mi sincera, ¿qué podría ser la palabra? Gratitud al cuerpo docente, al cuerpo de servicios generales, al cuerpo administrativo por seguir trabajando y poniéndose la camiseta pese a todas las adversidades que ustedes mismos mencionaron. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes saben que eso que está ahí vestido con unos uniformes súper lindos es el futuro de este país. Y por esas personas que están ahí es que estamos luchando día tras día. Hay tres motivos específicos que me tienen a mí una persona técnica, nunca incursionando en el campo de la política pero que sabe y tiene conocimiento de que el objetivo grande macro de política pública se alcanza metiéndose en esto. Y una es ver a mis hijas y ver que ellas necesitan tener las mismas oportunidades que yo tuve en algún momento. Ellos que están ahí sentados son el futuro, son las personas que en algún momento van a estar aquí y si tienen una adecuada formación van a venir a hacer gestión administrativa, van a realmente representar las profesiones por las cuales se estudiaron y no va a venir una persona después a decir Dios mío, ¿qué hicieron aquí? Entonces, por favor, son 115 días que llevamos de inicio. Son muchos problemas y problemas estructurales. Pero sí les agradezco un montón y sobre todo el llamado que están haciendo. Sé que hay un mercadito de carne y ese mercadito de carne tiene ingresos directos a la Junta Administrativa. Comunidad de Cartago. Los invito, por favor, a generar una estrategia de mercadeo adecuada para atraer personas a que compren en ese mercadito y todo sea pro-colegio San Luis Gonzaga. Y así, varias cosas, como usted lo habló, lo de los bonos me encanta. La comunidad activa y proactiva en ayuda y el beneficio de esto. Créame que el Ejecutivo hará su labor, hará su función. Pero viera que la tenemos difícil. La tenemos en cuesta arriba. Y estamos tratando de zafar todos los nudos. Y aquí, con la colaboración de los señores diputados, créame que estamos luchando todos los días por el bien de ustedes. Pero necesitamos también que ustedes se activen y colaboren. Y esto es para ustedes mismos. Esta es su población. Estos son sus hijos, sus nietos, sus vecinos. Entonces, a ayudar. Comunidad de Cartago. Muchísimas gracias por la invitación y estamos para servirle. Pasen buen día. Gracias.